Salmos 23, versículo 5 Bienvenidos una vez más a Cada Día con Jesús. Hoy vamos a leer Salmos capítulo 23, versículo 5, que dice lo siguiente Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esas fueron las palabras que David expresó ante una circunstancia que muchos de nosotros podemos vivir. No sé si en alguna oportunidad en tu vida has tenido a alguien que ha deseado hacerte el mal. Algún enemigo podríamos llamar. Quizás alguno inclusive ha ideado la forma de poder vengarse por lo malo que esa persona ha hecho contra ti o contra algún familiar o algún ser querido o cercano. Sin embargo, aquí David da la clave de cómo solucionar un problema cuando nos encontramos en esta circunstancia. Aquí vemos que él simplemente no hace nada. Quien defiende y quien hace justicia por nosotros es el mismo Dios. Aquí el mismo, en el versículo 5, dice que el Señor es quien prepara un banquete, te lleva como invitado. Y si se presenta algún enemigo, quien se preocupa de poder defender y hacer justicia por ti es él. Es por eso que no buscamos venganza propia. Inclusive Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Vamos a leer lo que dice el texto. Dice lo siguiente. Vivimos en tiempos difíciles y viviremos aún más, cada vez más cerca de la venida del Señor, complicaciones para el pueblo de Dios. Pero no somos nosotros quien se va a encargar de enfrentarse o tener que cobrar venganza o alguna circunstancia así por nuestras propias manos. Sino que el Señor es quien hace justicia por ti. Y quizás alguno podrá decir, yo no tengo enemigo, no tengo ninguna rencilla con ninguna persona. Recuerda que Pablo también menciona de que no tenemos lucha solamente contra sangre ni carne, sino que también contra otro tipo de potestades malignas, que no las podemos ver. Es el enemigo y sus secuaces quien también son tus enemigos e intentan hacerte daño. Pero el Señor ya ganó esa victoria. Ya luchó por ti, ya ganó por nosotros. Solamente queda acercarnos a Él y te dará la victoria. Que el Señor te bendiga.